Hola, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Hoy es el lunes dos de mayo del año dos mil veintidós y este es el sorteo treinta y nueve cincuenta y nueve de la Lotería del Tolima, la empresa que por más de noventa y siete años ha generado aportes al sector salud, desarrollo a nuestra región y sigue trabajando por cambiar la vida de miles de colombianos. En nombre de nuestra gerente, la doctora Victoria Castillo González, queremos agradecer a todos la confianza y el apoyo recibido durante la gestión del gobierno. El Tolima nos une, gracias, porque con su apoyo hoy somos reconocidos a nivel nacional como la lotería más social de Colombia. Ya estamos en nuestro primer sorteo del mes de mayo, el mes de las madres y para todos nuestros compradores de billete unifraccional, no solo van a participar por los más de cinco mil cuatrocientos millones de pesos en premios, sino que también tendrán la posibilidad de participar por un espectacular carro cero kilómetros, más dados y por la cuota inicial para la casa por valor de cuarenta millones de pesos. No olviden que juega con número y serie adicional en la noche de hoy. Saludamos a las autoridades y funcionarios que nos acompañan esta noche. Ellos son los encargados de certificar que todas las balotas que juegan hoy fueron previamente pesadas y verificadas. Además, no olviden que la Lotería del Tolima cuenta con la certificación de calidad y con TEC. Recuerde que los resultados de los ganadores de esta noche serán publicados a través de nuestras redes sociales. Los invitamos a que nos sigan en Facebook, Twitter e Instagram como arroba lotería Tolima y también en la página web www.loteriadeltolima.com Muy bien, ya está listo nuestro sistema de loteros que nos darán los números ganadores en la noche de hoy, así que en compañía de las autoridades, damos inicio al sorteo del premio mayor de la Lotería del Tolima que entrega esta noche dos mil millones de pesos. Mucha suerte a nuestros apostadores. Recuerde que puede comprar en línea su billete de Lotería del Tolima a través de nuestra página web www.loteriadeltolima.com En los puntos de la red, en los puntos de la red de la gana y de chance de todo el país, en los puntos de venta de droga, la rebaja a nivel nacional, en los puntos efecti, también a domicilio, en Ibagué, llamando al 312-592-9517 o con su lotero de confianza. Y el número ganador para la noche de hoy, señor, dos mil millones de pesos, es para el 3, 1, 6, 6, de la serie 107. Repito el número, 3166 de la serie 107, despachado a la ciudad de Ibagué, ¿es correcto el resultado, señores delegados? Muchas felicitaciones a nuestros ganadores de esta noche, en este momento, como ustedes pueden ver, números caen, pero la serie...